Central de Noticias, en la Jefatura Departamental de Policía de la Ciudad de Concordia, la información tiene que ver con un trabajo realizado por el área de investigaciones de dicha departamental, en el cual se ha logrado en la tarde del día miércoles, es decir, en el día de ayer, alrededor de la hora 14, en la zona del frigorífico La Paz, en el barrio Mendita, se logró la detención de una persona de sexo masculino de 21 años de edad, quien estaría involucrado en la muerte de una persona ocurrida en el mismo barrio el día domingo por la noche, en un caso que fue conocido y que lo diéramos a conocer a través de Central de Noticias, donde una persona de aproximadamente 50 años perdió la vida producto de un disparo de arma de fuego en la zona de la nuca, que bueno, habría sido un robo, lo que motivó este desenlace. Lo cierto es que en la jornada de ayer miércoles, alrededor de la hora 14, y tras, bueno, librarse una orden de detención hacia esta persona, se lo encontró en un domicilio del barrio Mendieta, y bueno, se lo puso a disposición de la justicia, es decir, que en el lugar también se secuestraron algunas pruebas que, bueno, lo vincularían directamente con este hecho, con esta causa, y por lo tanto sería una de las personas que habría participado en esta situación ocurrida el domingo por la noche. Igualmente, se continúa trabajando desde la área de investigaciones para tratar de determinar si esta persona actuó solo, o si habría algún otro cómplice que haya actuado también en el mismo hecho. Lo cierto es que se encuentra detenida esta persona a disposición de la justicia, 21 años de edad tiene este masculino que fue detenido en la tarde del miércoles. Agradecimientos a las personas que se han convertido en la fábrica, o si habría algún otro cómplice que fue detenido en el mismo hecho. Gracias.